Contigo yo, Campingas, me falta para sobrevivir en este paraíso marginal. Contigo yo, Campingas, me falta para sobrevivir, me falta para sobrevivir. Náufraga conmigo toda la deriva, méteme en tu cama, que es un salvavidas. Vida afuera y una guerra contra el sinsentido, sálvese quien pueda encontrarse en el camino. Ay, va contigo yo, Campingas, me falta para sobrevivir en este paraíso marginal. Contigo yo, Campingas, me falta para sobrevivir, me falta para sobrevivir. Con el agua al cuello, sobran las facturas y las multas, con tanta parola. No se ve la luna, verás en el pasillo, sopa sin calentar y en un pequeño altillo. Nuestro Campingas hay contigo, Campingas, me falta para sobrevivir en este paraíso marginal. Ha sido un placer estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por verdad, la verdad es que es increíble. Quería dar las gracias a Kiela, por un cantador en tu salón. Pedazo de iniciativa, que es una madre, que es una corona muy bien. También a Vane, que es la fan del plan. Buenísimo, tiré en el Twitter si queréis seguirla. También a la Casona. Conchi, muchas gracias. Que está muy a gusto aquí, la verdad. Muy a gusto. Y también a mí mismo, porque la verdad que soy bastante gran. Así que, muchas gracias. Y tengo un Twitter, que es arroba mrquilombo. Tengo un Facebook, que es mrquilombo. Tengo un MySpace, como si tiene un VHS. Y toda la modernidad de estudios améticos. Y también tengo un Twitter, un compact disc. Que está ya a la venta. Bueno, tengo dos, de hecho. Así que si alguien lo quiere, pues que lo pille. Yo se lo firmo encantado. Y que nos damos muchas gracias. Ha sido un placer. Y que nos podemos encantar. Nos desamendecen. Contigo y un Campingar, me basta para sobrevivir, en el eterno arraíso martingar. Contigo y un Campingar, me basta para sobrevivir, me basta para sobrevivir. ¡Vámonos! 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 Ahora que sé que nadie me regala, hoy que cuando termino me sobrará algo. Con cuatro cosas, con la voz de la gana, hoy le mangamos así son los pares. Ahora que sé que todos somos náufragos, y que la vida es bella pero es complica. Ahora que sé que el músculo es el cándalo, y que si estás conmigo no me puede pasar nada. Contigo y un Campingar, me basta para sobrevivir, en este paraíso maracelinal. Contigo y un Campingar, me basta para sobrevivir, me basta para sobrevivir. Y que tu tiempo se torne festín, que se mantenga vigente el brujo, que ni comer ni dormir sea un lujo, y que si vuela te acuerdas de mí. ¡Vámonos! 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 Gracias.